Hola, soy Jorge de RF Elements y presentaré la nueva antena Array Sector diseñada para la banda sin licencia de los 5 GHz. Entonces, ¿qué viene dentro del paquete? Una guía de instalación gráfica, la parte superior e inferior del bracket, tornillos y el bracket de montaje en el poste, cubierta del radio y la propia antena. Todo lo que necesita para ensamblar e instalar la antena es una llave de 13 milímetros. Veamos las características de radiofrecuencia de esta antena. El patrón de radiación es ancho en el horizonte y estrecho en el plano vertical. Esta forma de patrón de radiación es buena para aplicaciones en las que los clientes se encuentran dispersos por el área de cobertura. Gracias a la alta ganancia, los clientes distantes en las zonas rurales son de fácil acceso. El perfil del paisaje debe ser bastante plano o ligeramente montañoso. Si los usa en regiones montañosas, el haz de elevación estrecho no cubrirá bien los valles. Nuestras antenas de Array Sector están optimizadas para mínimos lóbulos laterales, especialmente en el plano de Asimuth gracias al Back Shield. Nuestra superficie selectiva de frecuencia patentada integrada en el cuerpo de la antena. La estructura del Back Shield mitiga eficazmente la onda parásita que viaja a lo largo del PCB y que de otro modo se convertiría en lóbulos laterales. Los lóbulos laterales minimizados aseguran que usted transmita y reciba la señal solo desde las direcciones deseadas protegiendo su red del ruido de radiofrecuencia, el problema número uno de las redes de 5 GHz sin licencia. Pero no son solo los lóbulos laterales minimizados los que hacen de la Array Sector una gran antena. El gran rendimiento de cobertura tiene tres componentes fundamentales. Primero, el ancho de banda útil de la Array Sector es realmente amplio. Cubre la totalidad de los 700 MHz entre la banda 1.1 y 1.3, lo que le brinda suficiente ancho de banda para optimizar el uso del canal dependiendo de qué tan lleno esté el espectro. La ganancia de la Array Sector es notablemente estable en todo el ancho de banda, por lo que cambiar los canales no supone ninguna diferencia en el nivel de señal. Ahora puede aprovechar realmente todos los canales que admite su radio de manera confiable. En tercer lugar está la estabilidad del ASP principal, que muestra cómo cambia la ganancia en todas las direcciones. También es muy estable en todo el ancho de banda, lo que se suma a la estabilidad general del rendimiento de la cobertura de la Array Sector. Las antenas Array Sector son adecuadas para escenarios en los que necesita cubrir un amplio sector con una sola antena. Gracias al Back Shield, la colocalización de las antenas Array Sector es sin esfuerzo y no se limita por la auto-interferencia. Gracias al soporte de montaje de radio estándar de la industria, puede utilizar las Array Sector con las principales plataformas de radio de la industria. La migración entre plataformas de radio también es fácil y la cubierta de plástico protege la radio de las influencias ambientales, un estándar de la industria WISP establecido por RF Elements. Toda la antena está hecha de materiales de alta calidad, aluminio extruido y estampado para proteger la antena de la oxidación, plástico ABS resistente a los rayos ultravioletas y los herrajes de acero inoxidable. El Array Sector resistirá duras condiciones ambientales con temperaturas desde menos 35 hasta más 55 grados Celsius. La construcción duradera de la Array Sector tiene un peso de solo 3,5 kilogramos y un práctico asa que le permite conectar un arnés y un mosquetón y subirlo a la torre. El bracket de la Array Sector se ha rediseñado por completo para garantizar un manejo, ensamblaje y montaje en torre extremadamente sencillos. Solo se necesitan 4 tornillos M8 para ensamblar la antena y 4 tornillos adicionales para sujetarla a la torre. Los 4 tornillos negros tienen un revestimiento antifricción de color negro que evita el agarrotamiento y hace que el soporte sea fácil de usar. Si quieres saber más sobre revestimiento, compruebe el video haciendo clic en el enlace. Cuando el diámetro del poste sea menor de 57 milímetros, instale el soporte como se muestra para que los tornillos no sobresalgan demasiado. Si el diámetro del poste es superior a 57 milímetros, voltee el soporte para obtener los mejores resultados. Una vez que la antena esté orientada y la inclinación ajustada, puede instalar el radio y estará listo para comenzar.